Hola Neutroncitos, hoy vamos a revisar los personajes más importantes de la historia del Ecuador. Bienvenidos. Ahora Neutroncitos vamos a revisar a Diego Novoa. En 1849 Roca terminó su periodo y Diego Novoa junto a Antonio Elizalde intentó ejercer el Ejecutivo. Sin embargo, el Congreso Nacional lo negó y asumió la presidencia iterina el binomio presidencial Manuel de Azcazupi, quien fue destituido por ser florianista y José María Urbina ocupó el cargo por un corto tiempo. El país se fragmentó por afinidad, pues algunas ciudades reconocían a Antonio Elizalde y otras a Diego Novoa. Sin embargo, en diciembre de 1850 el Congreso le entregó el cargo a Diego Novoa, mientras Elizalde huyó al extranjero. En febrero del siguiente año Novoa fue elegido constitucionalmente como presidente. Es decir, por casi medio año hubo una vacancia en el cargo presidencial. ¿Sabían qué? Novoa fue traicionado por Urbina, quien lo acusó de florianista por intervenir la venta de los Galápagos a Gran Bretaña, generando así un golpe de Estado y como consecuencia una dictadura militar.